Antes de amenazar, de meter presa a los médicos, a los trabajadores en salud, de despedir de su trabajo, cumplan con la norma. El rápido aumento de casos positivos de coronavirus en el país genera preocupación y más aún en trabajadores de salud, quienes mediante una carta dirigida al jefe departamental del trabajo en Santa Cruz, denuncian la falta de equipos de bioseguridad para protegerse y evitar contagios. Señores autoridades, equipen a los médicos, cuidemos a nuestros médicos para no lamentarnos el día de mañana de que nuestros médicos también estén infectados y esto provoca un caos dentro de los hospitales. Johnny Morato, asambleísta del MAS, pide que se solicite ayuda internacional para fortalecer la lucha contra la propagación del COVID-19 que ya registra más de 60 casos a nivel nacional. Francia, China y Cuba que ya pasaron y combatieron y están combatiendo algunos esta pandemia. Ellos tienen los medicamentos, tienen los equipos que están ofreciendo a algunos de manera gratuita. Solicítenlo antes que sea tarde.